¿Qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Mi nombre es Guillermo Chávez y me encuentro muy emocionado y muy feliz de estar acompañado de Alejandro, el promotor de la banda de reggae chilena Gondwana. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Cuéntame, ¿qué es lo que trae el nuevo Gondwana? ¿Qué es lo que le ofrece esta vez a la gente? Bueno, Gondwana viene celebrando 30 años de carrera artística. Están haciendo una gira por toda América, están haciendo una gira también por Estados Unidos y ahora obviamente aquí en México. Ellos se acaban de presentar en Monterrey, vienen a la Ciudad de México y posteriormente aquí a Morelia, pero ahora viene acompañado de un artista de edad internacional que es considerado el top 10 de música reggae, que se llama Alboroussi. Él viene acompañado de su banda jamaicana que se llama Schengen Clan. Y bueno, pues también vienen artistas como Rasden, que es un artista aquí local. Viene Dupe Iration, que son un som system de la ciudad de Guadalajara. Y también viene Monkey Man, que bueno, es un DJ también de aquí de la ciudad. Morelia, ¿el día de presentación en dónde se presentan? Sí, el concierto va a ser en Hacienda Camelinas, que está en la avenida Camelinas, número 95, Colonia Félixireta, en frente de Estad Médica. Ahí va a ser el concierto, el concierto va a empezar a las 7 y media. Va a haber alrededor de 5 bandas, entre ellas obviamente Godwana, que viene celebrando 30 años de carrera artística. Viene Alboroussi con su banda de Jamaica, que es la primera vez que está un artista de este tamaño en la ciudad de Morelia. No sé, en Morelia hace, yo creo, unos 30 años que se viene haciendo, pues se viene produciendo eventos de reggae, no constantemente, pero sí hace más o menos esas fechas. Jamás había tenido la oportunidad de tener una banda del tamaño de Alboroussi. Alboroussi está considerado dentro del top 10 de músicos que representa la música reggae a nivel internacional. Godwana viene celebrando sus 30 años, viene promocionando lo que es, pues todo lo que han vivido durante sus 30 años, con sus discos, con las antiguas agrupaciones con las que estuvieron, por ejemplo, con Quique Neira, y con otros, con Matzi Vargas. Y bueno, pues esto va a ser el miércoles 25 de abril, este, y bueno, pues va a ser un evento para todas las edades. Para todas las edades, sí. Sí, va a ser para todas las edades, ahorita tenemos un costo de 420 pesos en preventa general, el día va a estar en 500 pesos, así que, bueno, pues todavía alcanzan para poder comprar un boleto barato, ¿no? ¿Alguna recomendación para la gente antes de desistir este concierto? Pues nada, que los esperamos con toda la buena vibra, que es lo que la música reggae emana, que es unidad, respeto, estar todos en buena vibración para poder convivir sanamente con un concierto nunca antes visto en la ciudad de Morelia, que es con Alborosin, Texigen Clan, Band de Jamaica, y por supuesto, Godwana, celebrando 30 años. Este es la ciudad que más gente ha metido, no sé, en otras ciudades, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, DF, que son ciudades muy grandes, sí llegan a meter incluso alrededor de 2.000, 3.000 personas, pero por ejemplo, Morelia, que es una ciudad que tiene un millón de habitantes, llega a meter la misma cantidad que en otras ciudades, ¿no? Entonces, Godwana siempre ha sido bien acompachado aquí en la ciudad de Morelia, este reggae es un género que tal vez no sea tan popular como otros, pero sin duda al reggae, por supuesto, Godwana, sí se la acompaché como debe de ser, ¿no? Aquí el público de Morelia. Bueno amigos de La Voz Michoacán, estamos muy contentos de haber tenido a Alejandro, el promotor de la banda Godwana, y recuerden que el 25 de abril es cuando estará presentándose esta banda aquí en la ciudad de Morelia, para que si son afines al género del reggae, y aunque no lo sean, se den la oportunidad de asistir a este evento que durante seis años han estado fuera de la ciudad y que por fin regresan nuevamente. Muchas gracias a Alejandro por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Y amigos de La Voz Michoacán, los esperamos entonces el 25 de abril en el concierto de Godwana. ¡Gracias! ¡Gracias!